Chicas, ya sé por qué las madres somos unas pesadas, pesadas, pesadas. Mirad, cuando he estado enferma en casa de mi madre, mi madre se ha preocupado de cuidarme las heridas, de darme el vitadín y tal, sin que yo le pida nada. Sin embargo, el fin de semana me voy con mi marido, que me quiere un montonazo, no lo niego, me quiere muchísimo. Pero tengo que decirle las cosas, tengo que decirle, necesito que me cures, necesito que pongas vitadine, necesito que cumples esto. Ahora me curas, me tengo que poner así, venga, ahora haz esto, haz lo otro. Ahora me tengo que duchar yo sola, no sale del ayudar, porque no saben. No saben. ¿Y las madres? Pues yo qué sé. Hay algo ahí, pues qué sabemos. Yo tampoco también reconozco que tampoco yo, hasta ahora, yo no sabía cuidar a nadie. Tampoco, pues he aprendido de lo que yo he sentido de mis cuidados, he aprendido ahora, pues si aquí en el hospital, pues cómo curar. Es que yo antes era un poco inútil, me parece a mí. En el hospital tenía vendas, tenía cosas y no sabía cómo se utilizaba la esponja esa jabonosa, cómo se utilizaba las cosas que hay en el baño para sentarte ahí y que no se mojen las cosas. Ni sabía cómo se utilizaba la cuña, ni nada. Madre mía, qué inútil era. Pues ahora he aprendido esas cosas. Porque antes de, me diréis, pero si antes he estado en el hospital, bueno, yo me tenía que levantar. Estaba yo mal, porque no podía hacer pipí en la cuña. Hasta que mi compañera de al lado, Silvia, me dijo, el truco está en coger el mando y ponerte la cama lo más sentada posible y así a lo mejor puedes hacer pis. Y así es como pude hacer pis. Porque yo no quería que me quitaran la sonda, porque digo, es que yo no puedo hacer pis en la cuña. Me pongo ahí, no puedo. Y me estaba miando, estaba sufriendo. Digo, voy a explotar. Explotar de pis. Me va a explotar mi vejiga. No podía, no podía, no podía levantarme. Así que qué cosas me pasan, ¿verdad? Supongo que estas cosas le pasan a más mujeres como nosotras. Pues mirad esta peluca. ¿A qué es bonita? No llevo nada de maquillaje. Estoy en pijama, pero te pones los pelos y ya estás divina de la muerte. Se nota que soy una madurita de 55 años, pero bueno, estoy mágica, sí, no. Sin la peluca, una M pincha en un palo, pero da igual. He estado viendo fotografías aquí en casa de mi madre de cuando yo era pequeña. Cuando yo era pequeña era muy mágica, muy mágica. Pero luego la adolescencia y por ahí, horrorosa. ¿Por qué? Porque tenía los dientes súper torcidos. Y encima, como soy morenica y me reía, ¿sabes lo que son los dientes? Pues yo así. ¿Y por qué ahora doy tanta importancia? A veces me siento un poco superficial, pero yo tengo un trauma de pequeña. Yo vivía en Madrid. Y tengo un trauma. Hoy que es día de la mujer y dicen de los piropos que dicen a las niñas en la calle. Pues no está bien. Porque también igual que se dicen piropos, a mí cuando era pequeña y tenía 12 años, me llamaron por la calle feto marino. Yo me acuerdo y me quedé así, feto marino. Y además yo estaba jugando con mis amigas y es que yo estaba tan contenta. Se había del colegio, que iba a un colegio de monjas, iba con un uniforme del colegio. Y a mí, ¿quién es el gilipo? Iba a decir otra, una palabrota. Que me tiene que mirar y pararme y decir, eres un feto marino. Pues a mí me ha traumatizado. Y bueno, pues oye, pues eres fea, pero... Tengo un marido que me quiere. Estaba muy acomplejada. Me acuerdo, sí, incluso mi madre riendo, sí. Eres una tabla por delante, eres una nadadora. Nadadora por delante, nada por detrás. Eso se lo dice tu madre. El bici sonriendo, no, es que yo lo decía en broma. Bueno, pero es que no hay que decir nada. No hay que decir nada. Menos mal que a mi marido le gustó como soy. Yo le decía a José, lo van a poner así. No, no, que a ti te dejen. Y dijo, ay, qué bien, qué mágico, mi chico. Discutimos por otras cosas, porque yo le llamo soso. Es un poco soso. Pero la salsa, sale, lo pongo yo en la relación. No nos parecimos en nada. No nos parecimos, pero nada, nada, nada. Yo soy hipotensa y él es hipertenso. Yo soy friolera y él es caluroso. Y así hasta en mogollón de cosas. Si es que yo, es que le digo otra cosa que no nos parecemos, José. Pero bueno, los extremos se atraen. Él es muy ordenado, yo soy muy desordenada. Él es muy reflexivo, yo soy irreflexiva. Esa es la salsa. ¿Y por qué subo esto? Porque veo que hay muchas chicas como yo que están así aburridas y nos tenemos que apoyar. Que hay más mujeres imperfectas como nosotras. Y yo estoy con Instagram, Instagram y todas son perfectas, perfectas. Me cago en la leche. Bienvenida al Club de las Mujeres Imperfectas.